El aprendizaje de nuevo vocabulario en inglés se realiza en forma alegre y divertida a través de hermosas canciones. Esto nos ayuda a mejorar nuestra vocalización y la pronunciación de nuevas palabras. Recibamos a nuestros compañeros de tercer grado A quienes presentarán la canción Spring is Here. El aprendizaje de nuevo vocabulario en inglés. 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 El aprendizaje de nuevo vocabulario en inglés.